¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos cerrar sesión en todos los dispositivos en los cuales hayamos entrado con nuestra cuenta de Instagram. Así es, para todos aquellos que les haya sucedido que crean que ingresaron su cuenta en algún dispositivo al cual no les pertenezca, pues los invito a ver este video hasta el final, ya que aquí descubriremos en cuáles se encuentra abierta la cuenta de Instagram y así poder cerrarla para que nadie más tenga acceso a la misma, ¿ok? Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Instagram, ¿ok? La seleccionamos. Bien, ya que entramos a Instagram, como verán esta es la pantalla principal y lo siguiente que haremos será seleccionar nuestra foto de perfil en la parte inferior derecha. La seleccionamos, ¿vale? En automático, pues nos mostrará lo que es nuestro perfil de Instagram cómo son nuestras publicaciones, seguidores y seguidos, ¿ok? Pero aquí nos vamos a enfocar en lo que es las tres rayitas en la parte superior derecha La seleccionamos y en automático nos va a mostrar distintos apartados en los cuales aquí, pues nos vamos a interesar únicamente en seleccionar lo que es configuración y privacidad, ¿vale? Lo seleccionamos. Ya que entramos a la configuración y privacidad ahora aquí, pues nos mostrará más con respecto a la aplicación pero ustedes solo enfóquense en lo que es centro de cuentas, ¿ok? Vamos a seleccionar aquí y en automático, pues nos mostrará más información acerca pues básicamente de la configuración de la misma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos al apartado de configuración de cuenta y aquí vamos a seleccionar la opción de contraseña y seguridad, ¿ok? Lo seleccionamos En automático nos mostrará más apartados con respecto a la seguridad de la cuenta y aquí en el apartadito de abajo vamos a encontrar donde inicia esta sesión, ¿ok? Vamos a seleccionar esta opción para verificar en cuáles dispositivos tenemos abierta nuestra cuenta Bien, aquí pues básicamente nos va a mostrar las veces en las que hemos iniciado sesión y los dispositivos en los cuales hemos ingresado, ¿bien? Entonces, como se darán cuenta, en la parte de arriba me aparece Facebook y en la parte de abajo me aparece el Instagram, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar esta opción y aquí como se darán cuenta va a aparecer lo que es los dispositivos en los cuales tengo abierta la cuenta, ¿bien? En este caso pues no aparece ningún dispositivo que no sea el mío Por lo tanto, pues creo que nadie más ha accesado a la misma, ¿ok? Entonces, pero de cualquier manera les voy a mostrar cómo pueden cerrar la sesión en el dispositivo para que así no haya ningún problema, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar, por ejemplo, este se supone que es otro dispositivo pero al parecer es el mismo En este caso voy a seleccionar aquí seleccionar dispositivos para cerrar sesión Lo seleccionamos y aquí vamos a seleccionar los dispositivos en los cuales deseemos cerrar sesión de la cuenta Lo seleccionamos y después vamos a seleccionar el botoncito de cerrar sesión, ¿ok? Como se dieron cuenta en la opción anterior aparece mi dispositivo y aparecía este otro, ¿ok? De cualquier manera vamos a cerrar sesión Dice, pues básicamente nos manda una pantallita donde nos indica si estamos seguros que queremos cerrar sesión seleccionamos cerrar sesión y listo En automático con esto solo quedó el dispositivo en el cual pues tenemos abierta actualmente la cuenta y obviamente el otro dispositivo fue eliminado por lo tanto dejará de tener acceso Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video No olviden suscribirse, darle like así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla ya que sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video Bye, bye